En este fin de semana, aquí eleva la pelota, alto, profundo, echa para atrás a José Carlos Ureña, se pega a la cerca, pega el brico, imposible, la pelota está del otro lado, cuadrangular de Herli Rodríguez y el Águila, ya empató este juego de pelota. Un batazo que fue caminando, fue caminando, José Carlos Ureña llega a la barda, se coloca al pie de la misma esperando que cayera, Gutiérrez había dominado a los dos primeros, ahí vamos a tener la repetición. Porque a primera instancia, pues parece un batazo elevado, que a lo mejor por ahí, si le tiene un mejor timing Ureña, pues podría haber capturado, pero a ver, es que brinca mucho antes Ureña, siento yo. Pero bueno. ¡Contacto sólido! Echa para atrás al jardinero, la pelota está del otro lado. Cuadrangular de Edwin Espinal, otra vez el rally de tres para el Águila de Veracruz, que ya le dio la vuelta a la pizarra. Ya decías lo importante que había sido Espinal para el Águila de Veracruz, produciendo carreras. Y aquí, no se queda con las ganas. La entrada anterior, Espinal conectando imparable con las bases llenas, aquí con un compañero a bordo. Viene el estacazo de cuatro esquinas, y ahora sí ya le tomó buena ventaja. El Águila de Veracruz a los guerreros de Oaxaca y lo que se esperaba, que un extranjero como Joel César viniera e hiciera la chamba para nada más conseguir el último tercio de la parte alta del séptimo capítulo. Bueno, pues han sido dos hombres y dos imparables. Uno de cuatro, de cuatro esquinas. Y ahora es Conor Panas, quien la levanta por el derecho, Ureña, se pega a la cerca y va a ser un espectador más cuadrangular. De Conor Panas, con rones consecutivos, tres en esta entrada, y el Águila, el Águila extiende la ventaja. Lo estabas diciendo, Samuel, no había conectado cuadrangular el Águila en la serie, no se quería ir. Bueno, uno en el juego anterior entonces, pero aquí no se quería quedar con las manos vacías el Águila de Veracruz, y ya con tres cuadrangulares, está dándole la vuelta a la pizarra. Y el problema para guerreros de Oaxaca es que uno de tus pitchers que había lucido en el inicio, o el César, en el día de viernes, hizo bien las cosas con Morrer de Vista, pues aquí está fallando. ¡Allá va Ureña, la pelota se va! ¡Se va y se fue! Esto sabes que es un récord, está empatando récord en la Liga Mexicana. Ahí está José Alonso Gaitán con el cuarto cuadrangular del Águila en esta entrada. ¡Pack! ¡Tuback! ¡Tuback! Y ya rally de cuatro, en esta alta de la séptima. Y es que, de alguna manera, guerreros de Oaxaca estaba buscando el pitcher que se levanta a calentar, pues tuviera más tiempo para poder alistar el brazo de lanzar. No fue así. A primer lanzamiento José Gaitán sabía que Joel César iba a venir con algo por ahí. Y así fue, aprovechando el mal momento del re de vista de los guerreros de Oaxaca y a poner a correr a José Carlos Ureña. Esta misma entrada, sí, esta misma entrada. El contacto, sólido, profundo, callejón, central, derecho, la pelota está del otro lado. Y tenemos nuevo récord en la Liga Mexicana de Béisbol, el Águila de Veracruz. Cinco cuadrangulares en un inning. Y tenemos nueva marca, jornada histórica hoy, en el Eduardo Vasconcelos. Ya lo decías, esto todavía no se acaba, ¿no? A final de cuentas, parece que los serpentineros de guerreros de Oaxaca en este séptimo capítulo salieron con la mentalidad de ponerle la pelota ahí al Águila de Veracruz para que se despachara. Cuadrangular de Rodríguez, de Henry Rodríguez contra Gutiérrez. Después, cuadrangulares de Espinal, Panas y Gaitán ante Joel César. Y este último que llega.